Seguimos hablando de este país caribeño porque el certamen de belleza conocido como Miss Venezuela se ha convertido en una de las empresas más rentables de la nación suramericana más allá del banquete de glamour y entretenimiento el mega evento de Viene Vitrina donde invierten jugosas sumas los principales grupos de poder económico Para muchos es la noche más linda del año en Venezuela ocasión del máximo concurso de belleza nacional Una gama de personalidades, de bellezas, de estilos Abre taquilla al público por primera vez el certamen que asegura elegir a la mujer más bella El equivalente a entre 79 y 300 dólares cuestan las 4.700 localidades disponibles en el poliedro de Caracas El camino a la corona podría costar a las aspirantes unos 280.000 bolívares es decir cerca de 45.000 dólares Ustedes saben que aquí se tiene que gastar mucho dinero pero ha sido todo financiado por la familia Vienen también muchas que alguna vez fueron o quisieran ser reinas Para mí fue gratis porque yo no tengo ninguna operación Esta vez 26 jóvenes aspiraban a la corona Miss Venezuela Tacones 15 centímetros sobre el suelo fueron mínimo rigor frente a las cirugías para acercarse a la llamada ecuación perfecta de 90 centímetros de busto, 60 de cintura y 90 de cadera Solo en trajes de alta costura debieron invertir unos 10.000 dólares Mientras adentro se debate el cetro de la belleza venezolana Afuera otras mujeres protestan contra la mercantilización del cuerpo femenino La policía impidió al colectivo Faldas en Revolución acercarse a la entrada del evento Están manifestándonos en contra del patriarcado En contra de un modelo en el cuerpo por el capitalismo Un modelo que nos obliga a todas las mujeres a ser de una sola manera Ellas retoman lo que estudiantes de la Universidad Central de Venezuela intentaron contra este espectáculo en 1972 cuando nací en el país una ola de agrupaciones feministas La mujer no vale por ese supuesto modelo de belleza griego, ario, europeo La mujer vale por lo que es como persona Lo cierto es que nadie permanece neutral frente a la industria que posicionaba Venezuela ante los ojos del mundo como territorio de belleza sin par Aquí estoy con mi hijo enseñándole que una mujer es bella simplemente por el simple hecho de ser mujer sin necesidad de exponerse en un traje de baño o un traje mil millonario Simultáneamente está al aire el programa de mayor audiencia en el país Además de celebrar el triunfo de la concursante más joven con apenas 18 años los millones de potenciales compradores consumieron publicidad de productos y servicios de más de 40 anunciantes Cada uno habría pagado entre 1 y 2 millones de dólares lo que duplicaría dividendos en casi 50% al ingresar a las arcas de la organización Cisneros casi 35 millones de dólares Rolando Segura, Telesur, Caracas, Venezuela